Daniela He estado pensando en las cosas que nunca hicimos He estado pensando en los besos que no nos dimos más ¿Por qué tú te hagas sin mí? Sin mí Muñeca Aquí imaginando las cosas que yo quisiera Recuerdo las veces que tú me decías Quédate, quédate No te vayas y yo me acerqué Me quedé mirándote a ti La luna de ayer apareció Y en las estrellas se ocultó tanto, tanto amor Nunca nos preparamos para tanto amor Mirándote a ti El mundo entero lo sintió Y en un instante comenzó tanto, tanto amor Nunca nos preparamos para tanto amor Me inventó una manera para que regreses Que olvides las cosas que a veces te duelen Recuerda que Dios siempre ha estado a tu lado Y que no nos dejó en el pasado Porque yo Junto a él lo resolví Que tú y yo Nos íbamos a vivir a un mundo mágico Algo romántico Contigo me quedaré Él me lo dijo y yo te esperé Mirándote a ti La luna de ayer apareció Y en las estrellas se ocultó tanto, tanto amor Nunca nos preparamos para tanto amor Mirándote a ti El mundo entero lo sintió Y en un instante comenzó Y en un instante comenzó Tanto amor Nunca nos preparamos para tanto amor Mirándote a ti Me di cuenta que morir Es más fácil que vivir sin ti Pero quedan los besos y en esos recuerdos te espero